Arranca el día entonces con la madrugada, con esta madrugada que nos acerca a la situación en los diferentes distritos de Lima y que lo hace nuestra compañera Yulisa Rivera que a esta hora de la mañana, Pamela, se conecta con nosotros. Ya te vemos, Yuli. Buen día. ¿Dónde arrancó la jornada del día de hoy? Vamos con todos los detalles. Buenos días, Claudia, Pamela y a todos los clientes de Buenos Días Perú. Así es el día de hoy. Tenemos también mucha información. Tuvimos una madrugada bastante intensa y la jornada inició en el distrito de San Martín de Porres donde nos llegaron estas imágenes y se ve que un hombre es golpeado salvajemente por tres sujetos. Desconocemos las causas de este incidente. Lo cierto es que estos delincuentes finalmente terminaron robándole al joven que estaba tendido en el piso. Hay una persona que intenta intervenir pero también es agredido por uno de estos sujetos que atacaba a este hombre que hasta el momento no ha sido identificado. Este video fue grabado por un vecino de San Martín de Porres e inmediatamente envió de las imágenes a nuestro WhatsApp de denuncias. La violencia realmente terrible. Esperemos que esta persona haya podido colocar la denuncia no solo por la agresión sino también por el robo. Y ahí se ve claramente que quien está grabando también es un vecino efectivamente. Esta zona de San Martín de Porres esperemos que pueda recuperar la tranquilidad. Y nos vamos también a Villamaría.